Hoy voy a hacer ropa para mis Equestria Girls y voy a comenzar con mi pequeña Pinkie Pie y para ella le voy a hacer un vestido, un vestido voy a utilizar un globo rosa y un globo color amarillo y vamos a comenzar Este vestido va a ser dos en uno, vamos a hacer primero la parte que va a ser de arriba lo que va a ser la parte del torso hasta una como pequeña faldita y para eso me voy a ayudar de la forma de mi globo voy a utilizar la parte de arriba para su pecho y el globo, la parte de abajo para lo que va a ser la falda entonces si se dan cuenta son muy flaquitas de aquí arriba entonces toda la parte de arriba del globo me va a servir para darle esa forma entonces vamos a cortar nada más la parte donde le soplamos, por decirlo de alguna manera y vamos a hacer un pequeño corte al lado para que meta uno de sus brazos nada más bien y ahora vamos a cortar la parte de abajo donde va a ir la forma de la falda del vestido vamos a cortar la parte de abajo y pues creanlo no, ya tenemos una buena parte de nuestro vestido vamos a ponérselo bien, ya tiene Pinkie Pie su vestido me gustó bastante pero para que no se vea tan simple porque a la secuestra le gusta usar bastantes colores voy a hacerle además una falda amarilla fíjense, muy bien, muy sencillo la parte de arriba pues básicamente vamos a hacer lo mismo va a ser su cintura, bien la parte de arriba va a ser su cintura y vamos a cortar el globo un poquito este, no vamos a dejar esta parte de bombachita por decirlo de alguna manera vamos a cortarlo más o menos a la parte más ancha ¿si? de esta manera bien me va a quedar una falda pequeña que vamos a poner por arriba déjenme en nuestro cómodo bien, así se ve este es uno de los diseños que te sugiero pero puedes hacer los que tú quieras con los colores que tú quieras esto es solamente una sugerencia, bien y vamos a hacer el vestido para otra muñeca pero eso lo vas a ver hasta el siguiente video espero que te haya gustado este vestido sígueme en mi blog detallefemenino.com o bien en el canal de YouTube saludos, suerte en tus proyectos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!